Bueno, Dardo, te llevaste 30.000. Sí, por suerte pudimos ganar. ¿Cómo fue la jornada del sábado? La verdad que muy complicada porque tuvimos más de una hora de remo para llegar al pozo. ¿Valió la pena? Sí, por suerte, sí. ¿Quién hiciste dupla? Con Darío, allá está. ¿Le está reporteando? Sí, está tan famoso. ¿Cuál fue la clave para ganar? Yo creo que la buena onda del equipo, nada más. Bueno, 30.000 pesos para el primer puesto. Ya pensaron qué hacer, van a comprar insumos, ¿se van a armar mejor para la próxima edición? La verdad que una de las prioridades es comprar una piragua para el equipo, para esta planta. Porque sí, van a ir pidiendo prestado, así que creo que el año que viene pescamos nuestra piragua. ¿El año que viene estrena, entonces? Creo que sí. Felicitaciones. Gracias. De Formosa Capital. ¿Y qué te animó a inscribirte a la pesca este año? Me animó mi papá, porque me encanta verlo a él feliz y es una emoción para mí y para él. ¿Cómo fue la experiencia y qué día fue? Y me encantó demasiado, fue lo mejor que me pasó. ¿Acero hoy? Eh, ayer. Ahí me bajo. Horas y horas en el agua, ¿no te molestó? No, no, no. Gracias. ¿Tu primera vez? Sí, mi primera vez. ¿Tiene lancha? Sí, sí, tenemos el día de mi papá. ¿Con esta van a competir el año que viene, supongo? Sí, supuesto. ¿Con quién hiciste equipo? ¿Eh? ¿Con quién hiciste equipo? Mi abuela. ¿Con tu abuela hiciste equipo? Sí. ¿O sea, que usted es la ganadora? Bueno, sí. Sí, emocionadísima por haber ganado. ¿Y el año que viene va a estrenar, supongo ya, el día domingo? Sí. ¿El año que viene hachamos el trío, el trío? Sí. Padre, el ingenio, abuela. ¿Hace mucho que pesca? Sí, sí. ¿Y había estado antes de la fiesta de la Corvina? Sí, año pasado. ¿Cómo le fue? Bien, bien, bien. ¿El año le fue excelente? Excelente, sí. Muchas gracias. Gracias.